muy bueno chicos si queréis conocer los mejores iso 8 para el equipo de hydra pues muy atentos porque empezamos muy bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo soy kanex si habéis puesto a parecer aquí no lo dudéis dadle al botón suscripción el que aparece por aquí por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que salga un nuevo vídeo necesitamos siempre traer las últimas novedades hoy os traigo los iso 8 del equipo de hydra y porque os traigo esto bueno no es porque ha salido nada especial ni ha cambiado a este equipo pero sí que es verdad que es un vídeo que quizás hace tiempo al final no lo acabé haciendo y algunos me habéis pedido ya en comentarios y bueno repasando un poquito la lista de equipos iso 8 que tengo hechos hasta ahora así que falta unos cuantos que si bien ya no son meta actualmente pues bueno no están hechos y algunos me habéis pedido que los haga voy a ser por ejemplo los militares o voy a ser los inhumanos entonces creo que en los próximos días voy a intentar ponerme un poquito al día voy a intentar hacer estos vídeos para que los tengáis en la biblioteca aquellos que aún no los habéis creado es verdad que no son equipos meta no son ninguna de las prioridades las prioridades deberían ser las incursiones y eso creo que en su mayoría están todos hechos pero no obstante viene bien tener los hechos para cuando subáis estos personajes ya sea para las incursiones griegas ya sea para la guerra bueno que los tengáis aquí listos y sepáis un poquito cuáles y esos ponerles y por qué como veis aquí tengo puesto todos los todos los personajes de hidra caen en el juego vale obviamente esta configuración de equipos yo no la uso aunque sí que se utiliza se utiliza en guerra tanto en ataque como en defensa no diferentes variantes de estos nueve personajes vale básicamente aquí tenemos los nueve personajes forman dos equipos tenemos por un lado el equipo de los minions con con red escala con cráneo rojo cráneo rojo los va a ir resultando fue en su momento el mejor equipo de defensa en guerras obviamente hoy en día salió mil counters empezando por blackball y continuando con zemo con lo cual hoy en día es muy fácil tirarlo pero aún así hay gente que lo subestima de hecho yo lo tengo así de bajo poder precisamente por eso porque la gente lo ve un equipo de muy bajo poder vais a ver lo que suma son apenas 200.000 de poder y la gente se piensa aquí bueno pues les tiro este 400 de que me tengo ahí por ahí sobrante y que nos meta bueno pues a lo mejor se arrepienten porque si un subestima se arriesga le invita todo el rato a invocar a los esbirros a lo mejor te pasa por encima entonces yo por eso le llevo en tan bajo poder está hecho adrede no para para intentar picar un poquito a la gente que algunos cometen errores ya hoy en día es muy difícil que la gente les tira hacemos porque hacemos ya no se utiliza para tirar dos equipos como se utilizaba antes ellos con tenemos muy fácil contrarrestarlo con blackball con el propio silersurfer no quitando las cargas a redscal con lo cual ya tiene muchos counters pero bueno aún así vamos a ir viendo todos estos y hablando un poquito que hizo 8 viene mejor a cada uno de los dos equipos vale vamos a empezar si queréis por el de zemo vale que compone estos cuatro personajes y después ya el de redscal con los minions se verá que podéis llevar también a redscal con el equipo de zemo en algunas otras combinaciones y irá bastante bien vale entonces este es el equipo de zemo utilizo yo en guerras yo llevo a drax vale tanto por el town inicial que siempre es bueno para porque deja del peligro a hacemos que es el que queremos que esté protegido es el que mueve todo el equipo entonces bueno llevo aquí a drax básicamente cada vez que haya un turno de un minion de un esbirro rival y esto normalmente utilizamos contra contra otro sidra pero se puede utilizar contra en contra sil y os va a funcionar bien cualquier equipo que tengan muchos esbirros vale pues bueno básicamente en cada turno de esbirro zemo le va a poner a los adyacentes una evasión con lo cual le ponemos a estos dos que son los dos tanques del equipo voy a ir poniendo la provocación primero en drags después en crossbones después en drags después en crossbones y todo ese rato son provocaciones que además tiene evasiones con lo cual son tanques que aguantan muchísimo y le da tiempo hacemos para ir matándolos a todos los demás uno a uno ahora que hemos hablado de esto vamos a hablar de los iso vale drags da igual lo que llevéis vale ya lo comento ya antes de nada porque no vamos a entrar en el detalle pues yo tengo un buce sanador pero le podemos poner en fortificador le puedes poner lo que quieras da igual vale lo que queremos que se coma daño simplemente vamos a ver de zemo vale zemo muy buen personaje de hecho uno de los personajes más rápido todo el juego gracias a esta pasiva que tiene obtiene un 40% de velocidad los aliados de hidra que no sean esbirroso tienen también un 40% de velocidad lo que hace que su equipo sea muy muy rápido vale tanto este como una combinación con el de carnio rojo vale con cual zemo muy probablemente siempre vaya primero siempre a primero y que vamos a utilizar este último es el último que pone el bloqueo de habilidades tan poderoso vale por eso es tan bueno zemo sí que es verdad que zemo ya pasó un tiempo desde que salió y se está quedando un poquito atrás vale yo ahora mismo le tengo puesto incursor pero es muy probable que dentro de poco se lo cambia vale os comento el porqué incursor es bueno porque bueno pues por esas explosiones que hace zemo no se vea que también está en su pasiva al aparecer y lo tiene activación y cuando y durante su turno está activado lo que hace es una explosión que inflige daño a todos los enemigos si hacen es si son esbirros con mucho más daño con lo cual es perfecto para para eliminar esbirros porque además va a eliminar efectos positivos que puedan tener esto elimina tanto la provocación como las invencibilidades como la subida de defensa por eso es tan bueno esa explosión puede dejar las vulnerabilidades si le llevamos con incursor vale además justo después de hacer esta otra de hacer el ultimate que va a poder colocar el bloque habilidades se va a volver a activar con lo cual va a hacer otra segunda explosión esta habilidad ultimate que además es la primera que vamos a usar también es multi ataque vale o en cadena con rebote a tres objetivos adyacentes y poner ralentización con lo cual por estas dos cosas le ponen yo le había puesto incursor y hasta ahora me ha ido bien cuál es el problema como digo que zemo se ha quedado un poquito atrás y ahora en cuanto a concentración y a los personajes nuevos que queramos contrarrestar tienen mucha resistencia con lo cual a veces no entra el bloqueo de habilidades y es por eso que estoy pensando en ponerle ahora mismo hostigador no obstante como no es una prioridad para mí pues todavía no lo he hecho como veis de iso de controladores voy justito y ahora mismo los que estoy ahorrando son para spider web vale pero no obstante la vez ahora pienso cambiar a hostigador muy pronto porque por ejemplo la torre de los vengadores he visto que cuando querías meter a zemo para que hiciera ese bloqueo de habilidades y contrarrestar a un personaje rápido como silver surfe como questrail pues al final me la resistían o era bloqueada entonces creo que con hostigador puede entrar seguro vale es la mayor razón que veo porque zemo depende demasiado no de esta de estabilidad es por eso que le llevas llevas a zemo porque es el rápido que va a llegar y va a bloquear a alguien antes de que te haga algo si no puede cumplir esta función pierde mucho valor con lo cual hostigador si ahora mismo se está fallando estabilidad vale si no bueno pues pensar en dos opciones una es incursor que ya ha explicado tiene multiataque tiene las explosiones los otros dos ataques son ataques a un solo objetivo con lo cual no se benefician de esto con hostigador si que verá que la pondríamos con la vulnerabilidad con los tres ataques y luego la otra opción es si tenéis un zemo muy alto vale si tenéis un zemo muy alto le podéis llevar atacante vale porque zemo hace mucho daño con las explosiones se beneficiaría de esa subida de daño con lo cual haría mucho más bueno pues continuando con atacante si queremos capitalizar el daño no aparte por las de aumentar el daño total de las explosiones y de todos sus ataques obviamente al tener esta cosa que recomiendo si tenéis seis rojas en zemo o siete no sino creo que no es necesario y entonces le ponéis atacante y él hace por ejemplo su básica su básica va a otorgar asistencia ahora al granado de hidra le podríamos poner al granadero hostigador y conseguiríamos un segundo ataque de iso para para hacemos no con lo cual golpearía una vez más conseguiremos el triple ataque no obstante es sólo con la básica el granadero además hostigador no es lo más recomendable para él pero como digo es una posibilidad vale no considero ni fortificador ni sanador ni las voy a aumentar con lo cual para mí ahora mismo para el uso que yo le doy por ejemplo yo le pondría hostigador sino incursor o atacante depende de vuestras rojas vale vamos a pasar a crossbones vale crossbones si verás uno de los personajes iniciales al principio el juego fue meta y todo lo queráis o no esta explosión que hace que con zemo la hace el primer turno antes era era explosión de segundo turno no como esta explosión hacía muchísimo daño hoy en día no hace tanto daño intentamos mejorarlo poniendo el atacante vale por eso de que bueno la explosión haga un poquito más pero si bien nos vale para matar minions y poco más vale hoy en día el daño es muy malo y crossbones sigue siendo un personaje bastante malo no yo quiero mejorárselo con atacante aprovechando un poco las vulnerabilidades que dejaba pues tanto zemo como otros personajes del equipo de esta manera además teníamos una segunda oportunidad de que con su básica colocará baja de ataque porque el ataque especial de iso también puede poner bajada de ataque con lo cual tendríamos dos oportunidades de ponérsela si bien ya veis que no tengo muy subida mi crossbones con lo cual la mayoría de las resisten no pero bueno tenemos esa opción no aumentamos un poquito el daño y podemos colocar la baja de ataque otras opciones bueno podríamos ponerle hostigador para intentar que entre un poco más esta baja de ataque pero no es una prioridad crossbow no está para esto no se la pondría incursor por el tema de la explosión bueno sólo habéis utilizado una vez con lo cual hasta qué punto relevante creo que no demasiado sí que es verdad que con la básica hace un tiempo sería de hacer un segundo ataque con lo cual bueno podríamos decir que tiene dos multi ataques más o menos para incursor quizás vale no sería mala opción como segunda opción diría yo no después de atacante que queremos que aguante por eso que le estamos llamando como tanque bueno él no es un tanque aunque aunque le veis es protector él es un tanque no tiene vida de tanque con lo cual no aguanta demasiado sanador no va a hacer gran cosa además es muy lento va a tardar mucho en que haga curas creo que es mala opción podrías llevarle como fortificador no pero realmente crossbow está aquí para para desviar la atención temporalmente mientras hacemos matar a la gente con lo cual creo que la mejor opción es que él haga daño y que haga esta explosión cuando queremos que la haga para quitar invencibilidades para quitarnos a lo mejor a los minions recién invocados de de torre de scale cosas así nos interesa yo creo potenciar su daño que aunque es bajo con esta manera lo potenciamos un poquito más yo creo es como mejor va después vamos a soldado de invierno que es como digo uno de los peores personajes del juego da un poquito igual lo que le pongamos ahora está ahí un poco para hacer bulto entonces bueno eso ya un poco a lo gusto lo queréis hacer yo lo mismo le he vuelto a poner atacantes para intentar mejorar el daño del equipo al final el equipo de de hidra de cemo es un equipo que hace mucho daño que es muy rápido y tiene que golpear rápido y fuerte entonces aunque no eche una gran inversión este personaje aunque nos obligará el tema de omega a subirle a categoría 14 finalmente pues bueno este personaje al principio el juego te hacía bastante daño con lo cual atacante no le va a ir mal ya no tiene uno de los peores daño del juego precisamente con lo cual en ese sentido hace daño pero con un personaje antiguo vale no no al no al nivel de los que salen hoy en día con lo cual capitalizamos daño al ponerle atacante lo mismo muy recomendable si tenéis buenas estrellas rojas en el personaje aunque sea basura sobre todo porque abrimos con este ultimate este ultimate va a poner bloqueo de curación y no se puede bloquear con lo cual entra seguro con lo cual potenciamos el daño de este ultimate que como digo hace bastante daño el porcentaje es muy alto y poco más porque su básica no coloca ningún efecto negativo con lo cual para ataque iso básicamente es aportar un poco más de daño pero como digo entre explosiones de del granadero explosiones de cemo suele haber bastantes vulnerabilidades que explotar con con esos atacantes no si bien le podríamos poner incursor pero no tiene mucho multataque vale de hecho lo único que tiene es el especial 1 a 2 ataques adicionales tampoco es la bomba 2 si lo mejoramos no es recomendable hacerlo con lo cual incursor creo que no es necesario para este personaje no le va bien podríamos ponerle hostigador para asegurarnos de que este bloqueo de curación entre vale en el sentido de que no se ha resistido pero más allá de eso tampoco depende un poquito como digo de lo que le ha dispuesto a cemo y al resto de personajes no si hacemos le ha dispuesto hostigador le podéis poner a lo mejor atacante o viceversa si hacemos este atacante le puedes poner a al soldado de invierno hostigador y te va a ir bien igualmente vale al mismo caso que cemo no hablo ni de sanador ni fortificador vale están fuera y el último miembro un poco del del equipo de cemo es el granadero vale el granadero lo creéis o no está entre los personajes con más daño de todo el juego vale es muy brutal este personaje ahora mismo han salido personajes mucho más fuertes no deadpool philabel ahora sale ghost spider pero bueno en su momento estuvo en el top 10 de daño del juego y a día de hoy sigue siendo un personaje que hace mucho daño vale con lo cual es quien lo lleva como atacante y no es mala idea si se han tocado siete rojas en este personaje es un personaje muy bueno para hacer siete rojas y ahora mismo pensad una cosa si les hacemos como hostigador o como incursor y a este chico como atacante él se puede aprovechar muy bien de ese daño y pues hace un nuke muy bestial al principio vale porque hace bastante daño este personaje yo lo llevo incursor pues porque no he hecho una una gran inversión en el personaje como así decirlo no me han acompañado las rojas tengo rojas muy normales y bueno porque sus ataques ambos dos porque es un minion sólo tiene dos habilidades son los dos multiataque con lo cual hacer objetivo a varios enemigos y vamos a colocar más vulnerabilidades esa era mi opción y así lo sigo llevando hoy en día sí que es verdad que le podríamos llevar como hostigador pero creo que es la tercera mejor opción vale creo que va mejor atacante y incursor porque pues porque con este especial va a eliminar efectos positivos con lo cual bueno podemos eliminar hasta dos efectos positivos con hostigador podríamos eliminar hasta tres y como aumenta su concentración nos aseguramos de que no os lo resisten por las mismas la básica coloca ralentización con lo cual tampoco es mala idea que esto tampoco no lo resistan con lo cual como tercera mejor opción hostigador como digo pasamos a red escala vale red escala o cráneo rojo es digamos el líder del otro equipo del otro líder aunque lo puedes llevar pues combinar como he dicho antes los dos equipos de hidra hacer una combinación con los mejores y obviamente la mejor combinación está en cráneo y cemo eso es obvio no básicamente es importante por estabilidad no lo que hace es que al aparecer si de otra salud y cuenta con uno más esbirros de hidra se gana ocho cargas y no está activado pues obtiene ocho cargas de activación cada vez que muere un esbirro de hidra él lo resucita perdiendo la carga vale entonces con lo cual hace que sus esbirros sean prácticamente inmortales y además en guerra en defensa en guerras él recibe muy poco daño mientras hay esbirros en el campo de batalla él tiene una reducción de daño que sólo se quita una vez que es eliminando esbirros y como resucitan es muy pesado matar este equipo vale el iso no está importante para red escala y os cuento por qué primero porque la primera vida que vamos a utilizar es la invocación de minions lo que queremos es que haya muchos minions para que llegamos a basar en el enemigo a golpes no a tiros y al final poco a poco aunque no hacen mucho vayan minando a los enemigos y matándolos porque es un equipo de aguantar vale cráneo sigue resucitando y los minions siguen atacando tanto los que hemos puesto como las invocaciones además cuanto más niños haya más daño va a hacer esta última habilidad porque otorga su vida ataque a todos los aliados de hidra si la mejoramos claro y todo va a atacar un objetivo esto en principio es una habilidad que vamos a utilizar bastante más adelante vale porque es de tercer turno tarda bastante como digo parecería que es una habilidad de tercer turno pero esta habilidad la de invocación también hace que al defender en guerras genera dos energía habilidad para sí mismo vale con lo cual esto lo podemos utilizar en el segundo turno sin ningún problema y si la mejoramos al máximo pues cuando básicamente cinco aliados de hidra van a hacerle una asistencia consta que con lo cual suele hacer bastante daño podríamos poner el atacante pero no tiene mucho un gran daño no la sociedad muy a menudo si bien su básica aplica bajada defensa y el defender en guerras aplica provocación con lo cual con ataque especial de isos podríamos hacerlo y habría más posibilidades de colocar algunas bajadas de defensa si bien le dio el daño del equipo va a ser sobre todo cemo el granadero a mejor una explosión de crossbones en él no es el que va a hacer el daño con lo cual yo no le pondría atacante no considera importante igual que tampoco le pondría hostigador para que para ponerle esta bajada de defensa alguien es que no es importante posibilidad de tercer turno con lo cual da un poco igual lo que le pongamos este señor lo que queremos realmente es que aguante que esté ahí y cuanto más tiempo esté más minions va a invocar más tiempo van a estar resucitando el resto de enemigos el resto de esbirros incluyendo por ejemplo al granadero si lo lleváramos en esa combinación con cemo con lo cual nos interesa que aguante como digo no tiene mucha vida sanador es una opción pero va a curar esbirros y lo que os interesa es que sobre iba él con lo cual fortificador es uno de los pocos personajes del juego al que yo recomiendo ponerle fortificador queremos que esté el máximo tiempo posible vivo y confortificador creo que es como lo conseguimos tampoco es que os vaya a la vida sabe no hay una gran diferencia en ponerle fortificador con otra cosa pero algo hace en ningún ataque son multiataque con lo cual incursor digamos es la peor que podrías ponerle pasaríamos al guardia de hidra vale el guardia era mi super guardia con siete rojas y ha visto lo todo lo que invertido en él después de conseguirlas básicamente nada bueno yo le puesto fortificador un poquito por los mismos que se le ponen a red escala no queremos que aguante queremos que desvía la atención de él de red escala en este caso no él hace la provocación cuando le matan pues bueno vuelve a aparecer otro porque red escala resucita con lo cual es un tanque que va a ser continuamente haciendo las provocaciones y además que empieza con inmunidad lo cual está bastante bien lo va a hacer que que salvo cemo u otros personajes así no puedas quitarle no puedas colocarle efectos negativos lo cual hace que bueno que sí que tarda un poquito más en bajar en este caso como digo le voy a poner sanador yo se la he puesto otras veces sanador fortificador puede ser las que mejor le vaya no tiene un gran año va a ponerle atacante su básica como veis no pone absolutamente ningún efecto negativo lo más que le da asistencia al al fusilero de hidra pero bueno no vamos a pensar hacer un triple ataque porque es un poco estúpido no que le pongamos a este señor atacante al fusilero hostigador para conseguir un triple ataque no tiene mucho sentido vale entonces en este aspecto creo que creativo fortificador sanador son las opciones su último ataque que hace objetivo a un personaje con lo cual no vamos a ponerle incursor hostigador para que si no pone efectos negativos y atacante para que si no tiene daño como digo son las dos opciones que yo le pondría tenemos este señor que es el tirador de hidra básicamente tenemos por dos habilidades que tiene esta que va a dar su vida de ataque a otros aliados de hidra pero que no hace daño vale sube el ataque de todos pero no hace daño y luego tenemos su disparo vale que básicamente lo va a hacer casi siempre con su vida de ataque que para eso es utilizar la especial primero y sólo hace daño con lo cual que vamos a mejorarle pues el daño vale no tiene sentido hostigador porque no pone efectos negativos no tiene multitaques así que incursor tampoco si hubiera que no tiene mucha vida le podemos poner fortificador pero creo que al final atacantes lo queremos como digo queremos enfocar en daño este equipo no está hecho para resistir vale está hecho para resucitar con lo cual que todas las que resulte y le maten haga más daño es lo que nos interesa tenemos al fusilero el fusilero tiene dos opciones obviamente tenemos un incursor y tenemos atacante también un poco dependiente de las rojas con que le tengáis si tenéis con muchas rojas a lo mejor os viene mejor atacante vale porque bueno pues porque cada vez que muera él va a hacer esta lluvia de balas que es su especial es con el que básicamente vamos a abrir con lo cual obviamente ahí tienes un montón de opciones para para poner vulnerabilidades con incursor o si tienes muchas rojas muchas opciones para hacer mucho más daño vale porque al final con atacantes como maxificamos ese daño básicamente son las dos opciones tampoco con su básica va a colocar ningún efecto negativo con lo cual el hostigador está afuera o incursor o atacante como he dicho antes depende de las rojas que tengáis vosotros en el personaje sí que es verdad que hay que tener en cuenta una cosa que para hostigador vale y es esta que obtiene un 60% de probabilidad de asistencias con aliados que de hidra con habilidades que no sean ataque vale con lo cual cuando por ejemplo el médico cura o el tanque provoca o redscal hace la invocación ese señor tiene problemas de hacer asistencia con lo cual entonces sí que es verdad que con hostigador tendríamos pues esa posibilidad de hacer asistencias las cuales dejarían vulnerabilidades pero creo que como he dicho antes debemos enfocarnos un poco más en el daño tanto como incursor como atacante yo creo que son las dos opciones que barjo para este personaje vale que obviamente está lo que he dicho antes no de ponerle al guardia atacante a este señor hostigador y conseguir el triple ataque bueno podríamos hacerlo no y pues de hecho podríamos hacerlo con todo el equipo que era todos atacante y a este señor hostigadora pero es que es que yo creo que no merece la pena ese triple ataque no hay tantas asistencias creo que nos viene mejor que haga ese ese a oe ese ataque de área cada vez que muere y para eso es mejor potenciarlo o con atacante para el daño o con incursor para por las vulnerabilidades y por último tenemos al científico de hidra para el científico de hidra sí que es verdad que que sí que puede poner efectos negativos con su básica vale porque bloqueo de curación siempre lo pone cuando estaba cráneo rojo bueno si queremos que no lo resistan le podemos poner hostigador para ello para mejorarlo como atacante tendríamos dos posibilidades de que lo coloque no obstante creo que no es mejor no ponerle ninguna de ellas aunque tampoco va a influir excesivamente en el desarrollo del combate vale yo creo como como sanador básicamente porque tiene una cura es el único minión que tiene una cura que además es porcentual con lo cual va a mejorar la curación activa esta cura que normalmente le va a caer a red escal y además otorga invencible a desvío hace que el equipo sea más molesto porque este cuando cura cura más y protege a ese personaje pero como digo le puedes poner sanador pero tampoco va a cambiar mucho la cosa vale le puedes poner fortificador para que aguante un poco más creo que no creo que mejor no no tiene daño para poner atacante como digo hostigador o sanador yo no le pondría a otra así que esto es un poco los los iso 8 del equipo entero de hidra de las dos variantes que hay dos variantes y como digo pueden ser combinables y podremos ponerlas un poquito a nuestro antojo vale eso ya es un poco ir probando y ver cuál nos viene mejor algunas para ataque otras para defensa de cualquier manera hidra es un equipo versátil si vea que no me gusta mucho porque los equipos de guerra es una cosa en la que no suelo invertir mucho pero bueno si lo estoy utilizando por ejemplo para las en raíz de de gamma pues no es mala opción no que sepáis un poco los isos con los que llevarle para esa raíz quizás como digo os venga mejor el hostigador de de cemo vale pero bueno eso ya ir viéndolo vosotros ver cómo cómo os va mejor igual que a mejor pues eso a mejor poner menos fortificadores poner más sanadores para que el equipo se vaya curando más que a lo mejor una cosa que os interesa más en incursiones y menos en guerra así con esto finalizamos voy a seguir preparando más vídeos sobre el resto de equipos que me faltan los 8 incluyendo los guerreros araña que están muy próximos vale pero quiero esperar que salga speeder punk antes de que de colgar el vídeo vale sobre todo porque es un equipo tricky que todavía hay que darle un par de vueltas a los isos para saber los definitivos sin equivocarnos así que sin más chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya sido útil si es así por favor dejarme un like muy grande compartirlo como la alianza con vuestros amigos suscribiros al canal para más contenido en marvel strike force activar la campanita notificaciones y nos vemos en la próxima